Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Estaba la madre dolorosa, junto a la cruz estaba la madre, cantamos en un antiguo himno a la Virgen de los dolores. Hoy, como la Virgen y San Juan, queremos estar con Jesús, junto a la cruz, estar y quedarnos con Él. La Virgen, participando del dolor del hijo, ha sido la primera adoradora del misterio de la redención. Y desde ese momento la humanidad se une para siempre a ella, se une y la proclama nuestra madre. El Concilio Vaticano II dice que la Virgen, sufriendo con el hijo en la cruz, ha cooperado de una manera especial al misterio de la redención, con una obediencia de la fe, con la esperanza y la ferviente caridad. Por eso dice el Concilio Vaticano II, ella es para nosotros la madre según las gracias. El dolor de la Virgen, bajo la cruz, tiene un valor de redención, abraza el dolor del mundo y la Virgen es el ofertorio a Dios de la humanidad reconciliada. Sí, la Virgen es el ofertorio a Dios de la humanidad reconciliada en el sacrificio de su hijo. Podemos atribuir también a la Virgen las conmovedoras palabras de San Pablo y que Dios mío, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Es maravilloso, queridos hermanos y hermanas, pensar, vivir que la Virgen, con cual a los pies de la cruz, vive, expresa un nuevo parto. El primer parto nos dicen los místicos. La Virgen lo hizo cuando dio a la luz a Cristo, palabra de vida eterna, que se hizo carne para dar la vida a nosotros. Pero hay un segundo parto, y el segundo parto es el parto de amor a la humanidad. La Virgen, por segunda vez, acepta de ser madre de todos, madre de Cristo y madre nuestra. En la Anunciación, la Virgen acepta de ser madre de Dios. En la cruz, bajo la cruz, acepta de ser madre de todos nosotros. Papa Francisco, en una oración se refiere a la Virgen con esta palabra. Tú que estuviste plantada, qué fuerte esta palabra, plantada ante la cruz con una fe inquebantable. La encontramos, esta oración, al final de la alegría del Evangelio, es al párrafo 288. Papa Francisco dice que la Virgen está plantada ante la cruz. La Virgen estaba plantada, por eso cantamos, estaba madre, con una fe de plenitud, con una fe completa, con una fe, como dice Papa Francisco, inquebantable, una fe absoluta. Nosotros también, en este Viernes Santo, mirando a la cruz prometemos plantarnos como la Virgen y abrazar la cruz confiando totalmente en Jesús. Con María, la Madre, estamos llamados a estar y permanecer con Jesús. Permanecer, esta palabra que Jesús quiere mucho y repite mucho en el Evangelio, especialmente cuando habla a sus discípulos. Permanecer en mí, como yo en ustedes, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Si alguno no permanece en mí, es arrocato afuera, como el sarmiento, y se seca. Ninguno, queridos hermanos, hermanos, ninguno construye una casa en un terreno que no es su propiedad, porque después de haberla construida, puede aparecer el verdadero propietario y la pierde. Así es con Jesús. Debemos ser completamente suyos. Jesús, para fiarse de nosotros, necesita saber que somos suyos, si pertenecimos totalmente a él, si somos comportamiento suyo, y él puede, como el sarmiento, como el sarmiento, darnos la vida. Permanecer en Jesús, hermanos y hermanas, es tener la vida. Es como recibir el aire, de los pulmones que nos permite vivir. El sarmiento no puede ni solo un instante, si un solo instante, el sarmiento se separa de la vida, porque si se separa el sarmiento por un solo instante, ya es arrocato afuera, ya muere, y el sarmiento no puede vivir, si no está en la vida. En otro pasaje del Evangelio de San Juan, insiste en esto, cuando dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Yo diría en este Verde Santo, a los pies de la cruz, que esto es el D.N.I. del creyente. El D.N.I. del creyente es permanecer en él, como el sarmiento está unido a la vida. Si permanecemos en la vida de Jesús, en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Papa Francisco evidencia que la Virgen nunca, nunca la Virgen ha pedido a Jesús algo para sí misma. Nunca. Pensemos brevemente a la boda de Caná en Galilea, cuando le dice a Jesús, no tiene el vino. Ella estuvo siempre con Jesús. Una vez, algunos le dijeron a Jesús, aquí está tu madre. La Virgen María siguió a Jesús hasta la cruz. Estaba allí con la humillación de su hijo. Queridos hermanos y hermanas, la Virgen no solamente ha sufrido, sino que nos enseña, enseña a cada uno de nosotros cómo debemos sufrir. Primero, la Virgen sufre en el silencio, sufre como madre, una madre que perdona, una madre que cubre con su mantos todos sus hijos que son pecadores. Y en segundo lugar, la Virgen sufre con su hijo y ofrece, ofrece el sufrimiento para cumplir totalmente la voluntad de Dios. A nosotros, al contrario, muchas veces nos cuesta aceptar el sufrimiento, nos cuestan nuestras lágrimas, a veces, sin darnos cuentas con nuestros comportamientos, hacemos llorar y hacemos sufrir a nuestros hermanos y hermanas. Junto a la cruz, María nos enseña que el sufrimiento. Sí, me gusta esta imagen, el sufrimiento es el ofertorio, el ofertorio cotidiano de la vida. El sufrimiento es el ofertorio cotidiano de la vida, que como Jesús estamos llamados a verter lágrimas para la redención. Muchos místicos comparan el dolor de la Virgen con los de los mártires y dicen que el dolor de la Virgen supera el dolor de los mártires porque el sufrimiento de los mártires fue provocado por los malhechores, por lo que lo perseguían. El dolor de la Virgen nace de la unión íntima con el dolor de su hijo crucificado. El sufrimiento de los mártires nos enseñan los místicos sobre todo de la Edad Media terminó con la muerte. El sufrimiento de los mártires terminó con el sufrimiento y el martirio. El sufrimiento de la Virgen se extiende, se dilata en la historia de la humanidad como el sufrimiento de Cristo. Por eso el sufrimiento de la Virgen nos dicen los mártires supera el sufrimiento de los mártires. San Juan Pablo II en una muy conocida encíclica sobre la Virgen que se llama Redemptoris Mother dice que a los pies de la Cruz María participa por medio de la fe en el en el desconcertante misterio del sufrimiento de la muerte de Jesús. Es esta tal vez la más profunda kénosis. Papa San Juan Pablo II dice es el más profundo desbocamiento de la fe en la historia de la humanidad. Cuán grande, cuán heroica en ese momento es la obediencia de la fe demostrada por María, por la Virgen antes lo insondable es designio de Dios como se abandona en Dios sin reserva y prestando el homenaje del entendimiento y de su voluntad aquel que tiene caminos inscrutables y concluye San Juan Pablo II verdaderamente feliz la que ha creído. Esta palabra pronunciada por Isabel después de la anunciación aquí a los pies de la Cruz parece resonar queridos hermanos y hermanas hoy con una elocuencia suprema y se hace penetrante la fuerza contenida en ella desde la Cruz es decir desde el interior mismo del misterio de la redención se extiende dice San Juan Pablo II el radio de la acción y se dilata al mundo entero con razón podemos pues repetir feliz la que ha creído podemos encontrar como una clave en esta frase que nos abre a la realidad íntima de la Virgen María a la que el ángel ha saludado como llena de gracia la Virgen dolorosa a los pies de la Cruz es también por toda la humanidad la Virgen de la esperanza Virgen del dolor Virgen dolorosa pero al mismo tiempo Virgen de la esperanza ahí tienes tu madre nos dice Jesús hoy que significa concretamente realmente para nosotros hoy recibir como hizo Juan a la Virgen en nuestra casa San Juan Pablo II en el lema de su escudo todos tus completamente tuyo nos hace entender que con María la madre aprendemos a ser discípulos auténticos de Jesús debemos vivir hacer todo con la Virgen y como la Virgen confiar totalmente en ella como hizo San Juan Pablo II todos tus completamente tuyo en la salve regina invocamos a la Virgen como vida dulzura y esperanza nuestra San Luis Crignón de Monfort gran devoto y promotor de la devoción y la Espanyol a Mariana decía como la piedra que se tira en el mar y se pierde en la inmensidad del agua así nosotros debemos abandonarnos en el corazón de nuestra madre la Virgen María que linda imagen como la piedra que alguna vez tiramos en el mar y se pierde en la inmensidad del agua así nosotros debemos abandonarnos en este corazón grande inmenso misericordioso de la Virgen está siempre con la Virgen María en lo que Jesús nos recomendó en la cruz recibirla y seguirla como madre adorando la cruz hoy miramos a María y decimos esta esta es mi madre que lindo en este momento que estamos meditando sobre esta palabra decimos esta es mi madre es el título que ella ha recibido de Jesús instantes antes de la muerte instantes antes de la muerte Jesús le ha dado a la Virgen María el título de madre imitemos a María como discípula que lindo y amémola como madre la debemos imitar como discípula y debemos amarla como madre como madre debemos buscarla pensar en ella rezarla adiesum per María a Jesús a través de María es una ejaculatoria que repetimos desde siglos como madre María nos acerca a Cristo y ella es la madre es la madre en la iglesia y la iglesia también es madre nos dice en una homilía muy reciente Papa Francisco en la maternidad de María contemplamos también la maternidad de la iglesia que recibe a todos a todos buenos y malos una iglesia que madre y que incluye a todo y no excluye a nadie recibimos a María en nuestra casa en nuestro corazón rezamos y agradecemos a la Virgen por haber aceptado dos veces de ser nuestra madre la primera vez con el arcán de Gabriel en la anusación y la segunda vez a los pies de la cruz Virgen bendita Virgen dolorosa Virgen de la esperanza confiamos en ti como San Juan la recibimos en nuestra casa la recibimos hoy en nuestros corazones amén por la vía dolorosa que es la vía del dolor como oveja vino Cristo Rey y Señor y fue el quien quiso ir por su amor por ti y por mí por la vía por la vía Gracias.